La voz del pastor, escúchale el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, el tiempo va pasando muy rápidamente y ya estamos prácticamente en los meses finales de este año 2022. Y naturalmente la liturgia a lo largo del año nos va preparando también para vivir todo este tiempo desde la mirada de Dios, que es lo más importante. Comparto con ustedes la lectura del evangelio de este domingo que está tomado de San Lucas en el capítulo 16, versículos del 1 al 3. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí, ¿qué voy a hacer? Pues mi señor me quita la administración, para acabar no tengo fuerzas y mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me eches de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno de los deudores de su amo y le dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él contestó, cien fanegas de trigo. Le dice, toma tu recibo y escribe ochenta. Y el amo alabó al administrador injusto, porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo les digo, gánense amigos con el dinero de iniquidad, para que cuando les falte los reciban en sus moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fueron fieles en la riqueza injusta, ¿quién les confiará la verdadera? Si no fueron fieles en lo ajeno, lo de ustedes, ¿quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor Este pasaje del Evangelio nos da la oportunidad para que pensemos un poquito, cada uno de nosotros, cómo saber usar el dinero. El dinero es indispensable para nuestra vida, todos lo necesitamos, y es la única manera de poder realizar nuestros proyectos. Eso es claro. Pero lo más importante es que no nos dejemos nosotros esclavizar del dinero. Eso es lo que nos quiere hoy enseñar el Evangelio. Hay otros valores muy importantes en nuestra vida. No solamente es el dinero, sino que nosotros debemos también saber colocar el dinero donde debe ser. El dinero es útil para nuestro desarrollo, pero no podemos poner nuestra confianza en el dinero, sino que el dinero lo sepamos administrar o los bienes que podamos tener, siempre en función de tratar de servir a los demás. Cuando el dinero que nosotros podamos tener o las riquezas que podamos poseer, no solamente las utilizamos para nosotros, sino que también nos damos cuenta de la necesidad de los demás y las podemos, de alguna manera, a través de la solidaridad, compartirlas, estamos haciendo realmente lo justo. La invitación que nos hace hoy la Palabra es precisamente a eso, a saber usar el dinero, no como único elemento personal, sino el dinero que ha de servirme también para ser solidarios, mirando la necesidad de los demás. Que el Señor nos dé su gracia, su fuerza, para que realmente nuestras riquezas, nuestras posesiones, lo que podamos nosotros tener, tenga una función social, que esté en bien de los demás. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo para todos. Amén. Amén.